Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Sí, estamos, bueno, como venimos siguiendo el tema hace un tiempo, en primer lugar, con el concejal Chamatrópolis hemos tratado de generar los puentes para justamente ver si hay algún punto de equilibrio en el cual nuestros dos proyectos puedan, de alguna forma, subsumirse o ir de la mano, ya partiendo con eso de la base, tener una primera minoría de seis votos para poder construir los ocho votos que nos hacen falta para poder llevar este cambio en la carta única que exige ocho votos justamente para poder ser, luego de un referéndum, ratificado, digamos, como en el texto vigente. Estamos en ese trabajo, la verdad que es un trabajo arduo, hemos hecho algunos cambios en la redacción tratando de integrar algunas ideas que traía el concejal Chamatrópolis respecto de la representación poblacional, viendo que eso pueda ser incorporado al texto que habíamos propuesto originalmente nosotros y surge tal vez ahora como disyuntiva en el debate, por algunos de los bloques, si esperamos, no esperamos el censo y los datos del censo. La realidad es que nos genera un debate interno si damos esa espera o no, más que nada por respeto a la ciudadanía, porque lo que implica hacer este proyecto, obviamente alcanzar la votación de ocho o unánime si se pudiese, pero después de bien en hacer el referéndum que la gente pueda tener la información a tiempo. O sea, nuestra voluntad nunca fue especular con el censo y los datos censales, porque inclusive lo presentamos antes de realizarse el censo. Ustedes recordaron hace varios meses atrás. Ahora, cuando surge este debate de esperar al censo, se consultó al INDEC de forma formal y también el concejal Chamatrópolis lo hizo de forma informal, entiendo, y la respuesta fue que no van a haber datos hasta por lo menos fin de año o principio de año que viene. Entonces, ¿cómo queda el Consejo determinando una resolución sobre este tema si esperamos ese número para poder avanzar? Aparte habría que hacer un referendo si es una enmienda o una modificatoria, en todo caso, de lo que tiene que ver con la carta orgánica, y al mismo tiempo serían los tiempos acotados hasta septiembre donde sería la elección, con lo cual, digamos, no hay tiempo físico. Claro, entonces estamos 90 días antes de la fecha de elección para que se arranque el calendario electoral. Antes de esa fecha tenemos que estar claros a qué va a ir a votar el vecino Bariloche en la próxima elección. No podemos estar especulando y jugando con que en el medio del calendario tengamos esta cuestión todavía irresuelta. Entonces, me parece que estamos con los tiempos suficientes como para poder darle una visual a la ciudadanía, decir, bueno, de acá a tal periodo va a haber un referéndum para terminar sobre esto, y vamos a ir a una elección municipal el año que viene, con esto ya subsanado y realmente agotada la discusión, y sobre todo la voluntad popular respecto del voto de la gente, por si o por no, a esta enmienda. Seguirlo demorando a mí me hace ruido respecto de que termine cayendo en letra muerta, de que sea estemporáneo, de que por alguna cuestión, obviamente, de que nos corra la elección quede todo en stand-by. La verdad que nunca fue nuestra voluntad jugar con la gente en ese sentido, sino al contrario, hacer el cambio concreto en los tiempos concretos. Bueno, esperemos que podamos llegar a un acuerdo, estamos trabajando, haciéndole esfuerzo para llegar a los entendimientos con otros bloques sobre esta cuestión que nos divide hoy por hoy en el debate.